Hola, mi nombre es Nadia Reyes, soy ingeniera en alimentos y biotecnología. Tengo ya tres años y medio trabajando para la compañía de Saberglas. Cuando yo inicié en esta bonita compañía, pues bueno, yo me uní a este equipo en la posición de auditor de productos y procesos en el área de Quesh. Y bueno, actualmente me siento muy orgullosa del equipo que hemos formado en esta área de Quesh, porque hay algo que cabe destacar en el equipo, es que está conformado pues la mayor parte somos mujeres en este equipo, el 90% somos mujeres y tenemos por supuesto también la participación destacada de un varón. Pero bueno, es algo muy padre ya que por lo regular pues en industria de repente vemos que hay más hombres en posiciones de supervisiones, de coordinaciones o incluso pues en este tipo de trabajos que son más industriales. ¡Gracias! ¡Gracias!